Espérate. ¿Ya estás trabajando? Sí. ¿Seguro? Sí. Camilo corriendo. Mira la mierda. ¿Quieres quedar a cenar? Quieres dormir. Ya. ¿Quién empieza? ¿Qué? ¿Quién empieza? ¿Ayer viene? Ya. Ya vamos a... A ver, mami. No, yo quiero ver el Future Match. Ya lo verás en el... En el Rufo. Qué asco. Sí. Tú piensas. Debería haber... Ah, sí empiezo. Yo empiezo. No sé cómo hacer eso. Ay, no puedes decir eso cuando ya viste tu mano. ¿No? No puedes decidir cuando ya viste tu mano. Ya, ya. Ganaste un... Ya. Guarde. Bueno, te pregunté, ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién? En clase. Ya. Normal, efecto... Baylor. ¡Eso fue rápido! La unidad era... Ya. Teteo. Teteo. Normal. Efecto. 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 Espera. Con esto calculo David Stings. Yo. Traigo. ¿Algo? No. 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 Me cagaste. Mira, te toca. ¿Te toca? Y ahí va a trocular los puntos, ¿eh? No, no, ahí se... Efecto. Efecto. Eso es muy brillante. Terraforma. No importa. Ah, no se ve nada. Activo. ¿El Mundial? No. Activo de High City. Ya. Cuando activo añado un... Subterro. Ya. Pensé que era rojo, ¿no? Ya. Activo. Rado 2. ¿Cuántos golpe tiene? 1300. ¿Y defensa? Sí. 1100, ¿no? Ya. Normal. Efecto de Guru. Target. Los dos se colocan. Efecto de High City. Lo volteo. Efecto de Guru. Añado. Una carta supera. 9. 9. A ver. Seteo esto. Seteo esto. Seteo esto. Seteo esto y 2. 12. 14. Seteo. Ya. Tu ha. Efecto de la mía ya. Eh, ya. Acá. Y yo. Activo tebra. Ash. Dinamite. Efecto. En la de ahí. ¿Esto? Encadeno. No lo tomo. Es perfecto. No lo tomo. Ya, ya. Entro botalla. Main 2. Coloco 3. Y termino. No, 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 no. No, no, no. Esto y esto. No. No. No, no. No, no. No, no. Efecto, efecto. Efecto, efecto. ¿Cuál es la escala de que se voltee? ¿Cuál? ¿Esta tendera hace que se voltee esa cosa? Sí. Sí. En mi turno puedo voltear un terror. ¿Solo tu turno? Y en tu turno puedo negar un ataque volteando un monstruo, etc. Yo. Aparte de ese. Sí. Tiene que estar boca abajo un monstruo para poder alzar efecto. ¿Cuál? Ya, ya. 4,500. Ah, 4,800. Coso, target. No tienes otro. Main 3. Efecto. Ya, ya. Un niego. Efecto. ¿Abro? ¿Va? Eeeeh... Sí, va. No puedo pierna. Cienco. Cienco. Ya. Normal. Ya. Arriba. No. Se tarjetea, va abajo. ¿Qué? El derro. El guru. No, solo voltea un monstruo boca abajo. ¿Para negarlo? Sí, para negar un ataque. ¿Y eso va también con ese? Sí. O sea, no, se me hace girataco, digamos. Ya. Este, lo niegas. Normal. ¿Puedes voltear este? Sí. ¿El mismo? Claro. ¿No era otro? No, hay varias cartas que voltean. Cartas humanas. Hummm. Hummm. Voy uno. Hummm. 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 Una vez por turno, solo puedo usar el efecto. ¿Estoy pensando? Hummm. ¿Cómo? Hummm. 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 Ataco. Hummm. 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 Si puedes tener ese efecto ahora Pasas, robo, mi efecto de Guru, David, lo volteo, efecto, añado una carta Main 2, termino Digo Vality Normal Llego 300 Llego 1700 Perfecto, lo barrajea Ya igual, cuando es el campo se destruye todo Llego 100 Llego un Guru En el cálculo del daño activo, batalla final, subterro Cambio el ataque y la defensa por la suma del ataque y la defensa original Se va a 3400 Merda Activo Algo No Está bien Madre Main 2 Paso Ya mira Ya, doy Si Efecto Especial Robo 2 Ay, ay, ay Ya, ya, dale, dale, roba, roba Qué asco Eh Eh Algo Algo Hayo Toca Algo No Antigo, no Antigo, batalla final es un terror para voltear Ya, para voltear Efecto Efecto de Guru Ternida acá Los dos se colocan Tengo acá Termina, no Y la solución Pruebo Lo volteo Efecto Añado Efecto 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 Añado Añado 7 Pego Te cae un 8 Entro batalla Batalla con arquera Efecto Añado Añado ¿Cuanto te cae? Pego a un Guru Algo Lo estás haciendo este daño Algo Normal Vas a negar Mira, lo voy a negar Efecto baby Face Añado 34 Descarto Manecheo Tarjet Efecto En cadena Tributo Mane 2 Espérate Coloco y paso ¿Cómo tienes? Te queda 1200 Ah, esto? 1600 Toca Batalla final Volteo Efecto del campo Efecto de Guru Tarjet acá Tarjet acá Robo Lo volteo Efecto Añado Bueno, si Ya Lo volteo Entro batalla Pego con arquera Efecto Lo agra Pego con Guru Ahí queda Siguiente Estoy pensando Estoy pensando Siguiente Vale Vale Es que 5 Venga Cadero Se escucha algo detrás Te haces mi defensa ¿Y efecto? Descarto... destruyo Normal Efecto 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 ¿No es una vez por turno? No lo activo este turno Fue en la enfeite tu turno aquí están efecto de 1 o 2 con mi mano especial con mi mano especial ¿quién empieza? yo empiezo ¿yo? perfecto ¿dónde queda? de hidden city a ti bañado baño bañado una fiendes coloco efecto de hidden city volteo un subterro warning no es warning warning si ya tocaste el deck ahora tengo que verlo no, tú no puedes verlo por la nada no, pero no es nada malo efecto, añado una carta sin terror son ambos yo no puedes hacer eso sumo limit ¿algo? battle no peo ¿3 mil? sí yo ¿3 mil 300? ¿3 mil 300? ¿quién va? por fin ¡ay, por fin! un match ¿quién va? ay, mal digo, un dos, por favor ¿sí? mando el o no Normal. Efecto 1, 2. Efecto 1, 2. ¿Cómo puedes usar? 1, 2. Coloco y paso. ¿Algo? No. 1. ¿En qué no lo vamos? En el segundo. Ya, de ahí pa' jugarles, pues. Efecto. 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 ¿Cuánto ha hablado el gol? No, no. ¿Algo? Espérate. No tengo un toque. Estoy pensando, ¿no? No. Estratos, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? No. ¿Cuál es? No. Bailer. Bailer. Costo. Ah, niega esta tontería. ¿Algo? No. ¿Cuándo tiene ataque? ¿Cuándo tiene ataque? Joder. 1,800, ¿no? Ya, ataco. Entras a batalla, ¿no? Sí. Ya. Cuando entras a batalla, activo batalla final del subterro. Durante este turno, los efectos de los modos subterros no van a poder ser negados. Usa el cuarto efecto. Cuando lo activo, encadena el efecto de Guru. Ya. Selecciono tu mouse y los dos se colocan. Normal. Efecto. Acabo. Termino. Robo. Resolución. Lo volteo. Efecto. Traes un subterro. Añado. Marquera. Efecto. Marquera. No lo hacemos hecha de año, ¿no? Normal. No. Duality. Esto de acá. Bien. Voy a tirar a mi mano. Puedo. No va. Este... Main 2. Entro batalla. Ataco con la arquera. Efecto de arquera. Todas con arquera. Sí. Bueno, entro batalla y ataco con la arquera. Efecto, lo barajeo. Algo. ¿Cuando atacas? Sí, sí. Mirror Force. Eh... Mirror Force, ¿no? ¿Tienes? ¿Tienes? Sí. ¿Tienes? 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 Sí. Puede negar cualquier efecto, activación de magia, trampa o monstruo, descartándola. Y seteando un monstruo o subterro. ¿Tienes? 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 Ya, este... Pega con Bruno. Ya. Chao, papi. Eh... Main 2. Activo batalla final para voltear. Ya. Y... Paso. Dos caras en mano, ¿no? Ok. Sí. ¡Full control! No me han ido, carajo. Todo ha negado. ¿Qué pasa, güey? No voy. Tengo que negar más, güey. Ya. Muestro rubor. Target. Stratos. Ya. Miguel, en sus condiciones del duelo. Ya. Efecto. ¿Qué vas a hacer? Ah, bueno. Efecto. Solo puede adherir. Ya. Bello. Que mierda, güey. Ya. A ver si las cosas niegan. Que sumaneo. Efecto. Igual si lo ataco igual. Ya. Que media lo ataco. Ya. Efectos. Los doce, color. Ya. Pasas. Sí, pasas. Ya. Activo batalla final para voltear. Efecto, añado. Que jodidito. Ahí, es que es de la imposición. Se lleva bastante entera. ¿Para qué cosa? Para eso. No. Esto además puede. Esto evita negación. Así que skill drain no. ¿Pero en el giro? Claro, güey. No, pero skill drain no va en el giro. ¿Qué? Skill drain. Ah, no. No quería meter a su deck. ¿Para qué? Por eso. No, no, no. Qué mierda, güey. Efecto de guru. Tarea de arquera. Algo. Se coloca. Lo volteo. Efecto, añado. No, no. Key flash. Lo volteo. Y activo esto. Entro batalla. Pego con la arquera. Efecto de arquera. O bueno, tienes algo para responder a mi ataque. ¿Qué fuiste de arquera? Entro batalla ya. Ya. Algo cuando entro batalla. Ya. Creo que no puedes activarlo. No, no. Ni invocación. No, esto solo lo activas cuando te ataco directo. Ya, pego. Ya, pego. Efecto. Lo barajeo. Sí. Te lo ataco aquí. Pego con guru. Entro batalla. Ahí, ya fue. Ya. Ya, lo niego. ¿Ya fue? Sí. No. Gru tiene 2100 ahora. Ya. Este... Y te cae directo el ataque. 2100. Y efecto de esto. Agarro una carta sub-terror. La regreso a mi mano. Ya. Ya los tengo. Main 2. Coloco esto y paso. Voy a dejar un poco momento. Me quiero listo Ash Lamentado Pero esta bajando los puntos Cuantos negadores tiene? Tienes 16 negadores Todas las ha tocado en su mano ahorita Puedes alegarlo pues Es como lo divido esto Pero si no restale pues Bájale 2,850 2,950 digo Esperate Ahí esta 300,950 Y ahora Que malos 2H, 2B Ya rápido te empujas Ya te voy Me acabo ya? Si Terminas? Si 1N 1N Activo 2N 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 3N 2N 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 3N 2N 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 3N 3N 2N 3N 2N 3N 2N Doble bailar, dos veces finas.